familia buenas noches estamos en cuenta regresiva para el pipirí es el sábado y estamos en martes martes porque este vídeo sale el martes para el pipirí la tercera edición nuestro concurso de comida van a ser tres minutos para ver cuántos hot dogs se pueden comer pero vamos a ver cómo les va 20 participantes a partir de las 4 va a ser la entrada aunque no seas participante le puedes caer a echarte un hot dog una bebida a darte un porro y que saquen los porros y familia pues por motivo de que el concurso va a ser de hot dogs busque un lugar que vendieran hot dogs y encontramos uno se llama mister 8 está aquí por linda vista les voy a dejar la ubicación ahora mismo estamos enfrente de un office depot al parecer es un food truck y pues solo me acompaña el padilla voy a dejar sus redes sociales del padilla aquí abajo que te gustan los que hago yo según dicen que hay de diferente tipo de salchicha sin albur y vi que había uno hasta gigantesco también sin albur así que el padrero se les da la bienvenida a un episodio más de que comer con 100 pesos y ahora van a ser hot dogs de enfrente del office depot entonces es un tono y 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 10 pesitos más. Se ve muy bueno. ¿Cuántos centímetros son? 30. Hay uno de medio metro, le llamamos el bajo. El medio metro vamos a poner aquí, bailando. Familia, estoy algo triste. Es en el primer lugar que no nos dejan grabar, pero se vale. Nos dijeron que vinieramos mañana, pero pues ya mañana no podemos venir, ¿no? Miren, yo me compré este hot dog, 30 centímetros, entonces les voy a enseñar mejor. Tiene tocino y piña. Se ve demasiado agradable. Les voy a enseñar un poquito atrás el lugar. Ahí está. No me puedo acercar mucho porque si no, se voy a sacar donde el carnal. Pero dejen, les enseño mi hot dog y ahorita les sigo diciendo más. Vean nada más esto, sí, daos. ¡Woooh! Se ve rico, güey. Sí, mostaza poquita. Demasiado bueno, Padilla, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Demasiado bueno. Yo pedí, está muy, muy, muy bueno. Oye, ¿cómo dices que el hack que te lo dan? Para que lo puedas comer, ¿no? Así... Ajá, que te lo dan con este cartoncito. Y nada más te lo pones así, encierto en tus manitas. Y un jarrito, ¿verdad? Eso es todo. Vamos a darle. Familia, acá nos pedimos uno más. ¿De qué rapa diga el último? Eh, dos y ocho. Demasiado bien, ¿eh? Son súper recomendados. ¿Te gustaron? Está muy buenos. Excelente recomendación. La salchicha está muy buena, familia. Los costos, los de 30 centímetros están como desde 60 pesos, ¿no? 50 baros, 60. Y ya los del doble de centímetros, pues ya andan arriba de los 100 pesos. Súper recomendados, familia. También venden hamburguesas, refrescos en 17 pesos. Ahorita vamos a disfrutar de nuestro último punto. Y neta, tienen que caer de verdad. Tienen que venir. Y también tienen que caer la pipirín, familia. Este sábado no van a estar tan deliciosos como estos, pero van a ser normales. Y vamos a ver cómo nos va, a ver quién se come más en tres minutos.